Listo, está grabando. Vamos a hablar acerca de el aire acondicionado y los sistemas mecánicos de control de temperatura, como calefacción, refrigeración, etc. Vamos a hablar brevemente de este tema. Hay clases completas de este tema o hasta posgrados de especialidades, pero esto normalmente lo suelen diseñar y lo suelen hacer los ingenieros mecánicos. De hecho, esta asociación que les hablé la clase pasada, no, hace dos clases en Comfort, la ASHRAE es una asociación, institución de ingenieros mecánicos. Pero bueno, como en este diseño bioclimático es algo interdisciplinario o multidisciplinario, donde a lo mejor nosotros o en conjunto con los arquitectos vamos a diseñar la envolvente y los ingenieros mecánicos van a diseñar estos sistemas de refrigeración, pues tienen que ir en conjunto estos dos sistemas. Y pues también van a tener consideraciones de espacio y consideraciones estructurales que pues tienen que conocer porque va a influir en el diseño de la obra. Entonces, vamos ahora sí a empezar. Lo primero que vamos a ver es justamente cómo se transforma, o sea, de manera teórica, cuáles son los cálculos de cómo se modifica el aire húmedo. Entonces, ya recordamos que para describir el aire húmedo utilizamos nuestro diagrama cicrométrico. Ya vimos algunas aplicaciones del diagrama cicrométrico con los diagramas bioclimáticos y los datos climáticos aplicados y ahora vamos a ver otras aplicaciones. Entonces, la idea es que yo tenga una masa de aire y esa masa de aire o esa cantidad de aire que lo puede definir en masa o en volumen va a caer en un punto específico. Pues es una masa de aire porque todo tiene las mismas características o las mismas variables, entonces va a caer en un punto en mi diagrama cicrométrico. Entonces, ¿qué pasa si yo modifico las condiciones de esta masa de aire o quiero modificarlas? Entonces, ¿cómo se va a mover en mi diagrama cicrométrico? Si calienta el aire, si lo enfrío, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tipo de control mecánico? Entonces, justamente el control mecánico se conoce como HVAC o HVAC, que por sus siglas en inglés, pues es calefacción, ventilación. De hecho, aquí le puse en español, pero bueno, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Entonces, son los diferentes tipos de control mecánico que tenemos. Entonces, la idea es, si hace calor en el exterior, pues se enfrió el interior para tener condiciones de confort. Si hace frío en el exterior, caliento el interior para tener condiciones de confort. Y ya hablamos también que la ventilación es muy importante para mantener baja la cantidad de dióxido de carbono y de malos olores y otros contaminantes. Sobre todo ahorita en condiciones que tenemos, por ejemplo, del coronavirus. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos una temperatura interior objetivo. Entonces, yo diseño mi sistema para tener cierta cantidad. 20 grados, 21 grados, que justamente por ser el termostato nos permite ajustar la temperatura. Entonces, si yo hago mi diagrama de transferencia de calor en mi pared o en mi habitación, conozco la temperatura interior. Lo que no voy a conocer va a ser el flujo, la phi, que va a ser el flujo de calor a través de las paredes y de las fuentes térmicos. Y justamente ese flujo, ese que es en potencia, la unidad del flujo, recuerden watts por metro cuadrado, pues me va a dar la potencia correspondiente de mi sistema de aire acondicionado. O sea, los aires acondicionados tienen una unidad especial que vamos a hablar ahorita, que es las toneladas de refrigeración, pero tiene una correspondencia directa a potencia. Entonces, para definir la potencia de mi sistema de aire acondicionado, pues voy a tener que ver cuál es la potencia del flujo de calor. Entonces, como es costoso el estar dándole, climatizando las masas de aire o un flujo de aire, lo que solemos hacer es recircular el aire. Entonces, si ustedes, esto lo podemos ver claramente, si en un carro, si ustedes ven el aire acondicionado, tienen la opción de recircularlo o de que esté entrando constantemente aire nuevo. Y la manera más económica es recircular una parte y que la otra parte sea aire nuevo. Recirculamos para aprovechar el calor o el frío que ya tiene ese aire y metemos aire nuevo para cumplir con la ventilación y con los cambios de aire adecuados. Entonces, pues vamos a ver justamente qué hacemos cuando se mezcla aire, cuando se calienta aire, cuando se enfría aire. Y vamos a hablar también adelante del intercambiador de calor. Porque lo que sucede es que obviamente si meto una cantidad de aire fresco, pues tiene que salir una cantidad de aire. No se puede acumular infinitamente el aire en el interior de nuestro edificio. Ese aire que sale, ese aire que trae cierta energía, o sea, puede ser aire frío, que voy a desperdiciar ese aire frío. Entonces, yo puedo colocar un intercambiador de calor que le pase la temperatura. Es decir, está saliendo aire frío del edificio y está entrando aire caliente del exterior. Pasan a través de un intercambiador de calor. Entonces, justamente el aire que está entrando se va a enfriar con parte de la baja temperatura que ya tiene el aire que estoy desechando. Y eso va a aumentar la eficiencia de nuestros sistemas. Pero bueno, vamos a empezar primero con las transformaciones del aire. O sea, cómo se van a modificar las condiciones del aire. Y la primera y la más básica va a ser la mezcla de aire. Esto, obviamente, pues tiene que ver con la mecánica de fluidos. No nos vamos a meter ahorita nosotros con la dinámica de justamente cuánto flujo hay, las pérdidas por fricción, etcétera. No nos da tiempo de ver ese tipo de instalaciones, pero es muy parecido a lo que es en hidráulica. Entonces, entra una cierta cantidad de aire con más condiciones. Una masa, una humedad absoluta, una entalpía, que recordemos que es la energía que tiene almacenada el aire, y una temperatura. Y entra una masa B de aire con lo mismo. Cierta cantidad de materia, cierta humedad absoluta, cierta entalpía y cierta temperatura. Y va a haber un aire C resultante, que va a ser la mezcla de los dos. Entonces, para hacer esto, pues al igual que hemos hecho en hidráulica, pues vamos a hacer un balance de materia. Entonces, en hidráulica normalmente hacemos solamente un balance de materia. Que veamos el flujo que entraba y el flujo que salía, y tienen que ser iguales. Aquí vamos a hacer aparte un balance de energía. Es decir, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Entonces, justamente, pues la masa que sale, pues tiene que ser igual a la suma de las masas que entran. No puede haber acumulación. Y la masa de vapor, pues tiene que ser igual a la masa de vapor que está entrando. Entonces, para obtener la masa de vapor de agua que está saliendo, pues hay que sumar las masas de vapores que entran, pero ponderado de acuerdo al porcentaje que corresponde de cada masa. Es decir, si esto es el 50% del aire que entró y este es el 10%, pues obviamente hay que darle más peso a este 50%. Lo mismo vamos a hacer con la energía. Entonces, vamos a calcular la entalpía resultante de acuerdo a las entalpías entrantes, ponderado de acuerdo a la masa de entrada entre la suma de las masas. Y esto lo podemos hacer ya sea con, coloco dos masas de aire juntas, se mezclan y tengo una masa de aire resultante, y veo las características de la masa de aire resultante. Pero también lo podemos hacer con un flujo de masa. Es decir, está aquí continuamente entrando una cierta cantidad de aire, y acá abajo también está entrando una cierta cantidad de aire, y sale continuamente una cantidad de aire. No es estático esto. Pero de igual manera podemos hacer estos mismos balances aunque estemos teniendo un flujo. Simplemente, en vez de hablar de masa, vamos a tener que hablar de flujo másico. ¿Ok? Entonces, el flujo másico es m puntos, y ustedes recuerdan la anotación de Isaac Newton de derivadas, el punto quiere decir una derivada con respecto al tiempo. Entonces, si la unidad de masa son kilogramos, la unidad de flujo de masa son kilogramos por segundo. ¿Cuántos kilogramos están pasando por cada segundo? Y en vez de usar el volumen, que era lo que hacíamos estáticamente, vamos a usar el gasto. Justamente el gasto, igual que en hidráulica, pues son metros cúbicos por segundo, litros por hora, litros por segundo, etc. Vamos a usarlo con Q minúscula en esta situación, porque la Q mayúscula, si recuerdan, la definimos como el calor. Entonces, en hidráulica la Q mayúscula es el gasto. Aquí la Q mayúscula va a ser el calor, y la Q minúscula va a ser el gasto. Entonces, hay que tener cuidado con esa distinción de variables. Y bueno, también lo podemos hacer esto en un diagrama del aire húmedo. Podemos hacerlo totalmente analíticamente, en papel, o podemos hacerlo de manera gráfica. Y esta representación gráfica, pues nos va a permitir saber justamente qué es lo que está sucediendo, o entender el proceso. Simplemente, pues yo tengo mi masa de aire A, y la grafico en qué punto corresponde de acuerdo a sus variables termodinámicas. Tengo mi masa de aire B, y la grafico igual en qué punto corresponde. Y justamente voy a trazar una línea que una a estas dos masas. Si resulta que la masa A y la masa B es igual, entonces la masa C siempre se va a encontrar sobre esta línea. Si A y B tienen la misma masa, entonces C se va a encontrar justamente en medio. Y hay que tener cuidado porque estamos hablando de masas de aire, no de volúmenes. Como, o sea, en hidráulica es fácil trabajar con volúmenes porque la variación de densidad del agua con respecto a la temperatura es muy poca. Y además, como en hidráulica siempre el agua está a la misma temperatura, pues no nos afecta esa variación de densidad. Y por eso consideramos que la densidad es constante. Aquí, en diferentes puntos del diagrama ciclométrico pueden haber condiciones de... La misma masa puede tener un volumen considerablemente diferente. Entonces, lo que siempre es constante es la masa. Entonces, por eso trabajamos siempre con la masa para hacer estas transformaciones. Luego, cuando hablemos de flujo, no lo vamos a ver como tal, pero el flujo en ventiladores, que es muy parecido al flujo en una bomba, ahí sí hay que hacerlo con volumen. Entonces, convertimos la masa a volumen de acuerdo a la densidad que corresponda en cada punto del diagrama ciclométrico. Y los diagramas ciclométricos también traen las densidades en cada punto. Entonces, si A y B son iguales, entonces C se encuentra justamente en medio. Si A es mayor que B, entonces C se va a acercar hacia B. Y si B es mayor, pues C se va a acercar hacia B. Entonces, justamente eso tiene que ver con esta ponderación que decíamos. La masa A entre la masa C y la masa B entre la masa C. Pero de cualquier manera, C siempre se va a encontrar en un punto sobre esta línea que conecta a A y a B. Entonces, pues justamente podemos ver cómo la mezcla obtiene un punto intermedio de nuestro aire. Sea que estemos hablando de dos masas estáticas que se unieron y se mezclaron, o de un flujo a lo largo de un ducto como podemos ver en este sistema. Aquí tiene una limitante el método gráfico que qué pasaría si mi punto B está en este extremo y mi punto A está en este extremo. Cuando yo una la línea, van a haber muchos puntos que van a estar arriba de la curva del 100% de humedad relativa. Entonces, eso no puede suceder. Realmente el punto se va a encontrar abajo de la curva de humedad relativa. Entonces, si eso sucede, lo que hay que hacer es irnos al método analítico, sobre todo concentrarnos en el balance de energía, de entalpía. Esta es la transformación más básica que es mezclar dos masas de aire y ver que el resultante, o dos flujos de aire, y ver que el resultante es un flujo con características intermedias. Después lo que podemos hacer es la calefacción simple, que simplemente tengo mi ducto de aire, está entrando un flujo de aire, y tengo lo que le vamos a llamar una batería caliente. La batería caliente no es más que una resistencia o un pedazo de metal o lo que sea que está caliente, está a una temperatura mayor que el aire, entonces va a haber una transferencia de calor entre mi batería caliente y el aire. Entonces, el aire que resulta que sale va a tener una temperatura mayor que el aire que entra. Y es calefacción simple porque lo único que se está modificando es la temperatura. Entonces, lo único que estamos agregando es calor sensible. Si ustedes recuerdan, hablamos que había calor sensible y calor latente. Entonces, esta es una adición pura de calor sensible. Y como podemos ver, vamos a tener a la entrada nuestro punto uno, con ciertas características, y a la salida, nuestro punto dos. Queda a tener otras características. Y la recta que los une va a ser una recta totalmente horizontal. Entonces, luego no va a haber ningún cambio en la humedad absoluta. Lo único que va a cambiar va a ser la temperatura. Y como la humedad absoluta se refería al calor latente, es decir, la energía almacenada en el vapor de agua y el calor sensible, pues es la energía que se representa como temperatura, entonces, pues vamos a hablar que es una calefacción simple que incide en calor sensible. Entonces, simplemente, tenemos un punto uno, pasa a través de una batería caliente, se calienta, aumenta su temperatura y llega al punto dos. Y si recordamos, eso va a implicar un cambio en la entalpía, en nuestra entalpía específica, que hay que recordar que son kilojoules, energía, por cada kilogramo de aire seco. Entonces, para saber cuál es la potencia de nuestra batería caliente, es decir, cuántos watts o cuántos kilowatts, necesitamos que trabajando con kilojoules, el resultado va a estar en kilojoules, hay que tener cuidado con las unidades. Entonces, simplemente, obtengo la diferencia de entalpías y lo multiplico por el flujo de masa y las unidades me van a quedar en kilojoules por cada segundo. Entonces, al tener kilojoules por cada segundo, pues la unidad resulta ser watts. Ya tengo la potencia, entonces yo puedo decidir qué potencia de equipo necesito o qué potencia eléctrica va a estar consumiendo mi equipo, entonces qué consumo energético voy a tener. La idea es poder minimizar este tipo de consumo manteniendo las condiciones de salida del aire adecuadas, porque no puedo minimizar esto, pero que no se alcance el confort térmico. Vamos a tener, después de la calefacción simple, un proceso de enfriamiento simple, que el enfriamiento simple, pues es el inverso completo de la calefacción simple. Ahora, en vez de tener una batería caliente, vamos a tener una batería fría, que simplemente va a tener una resistencia o un pedazo de metal que va a estar más frío que el aire. Entonces, el aire va a entregarle calor a este pedazo de metal, a esta resistencia o a esta batería fría y va a salir más frío. No va a cambiar la cantidad de humedad absoluta. Ahora, eso es importante, no va a cambiar la humedad absoluta, pero la humedad relativa sí va a cambiar. O sea, la cantidad de vapor de agua que va a mantener el aire va a ser el mismo, pero como recordamos que la humedad relativa depende de la temperatura, al enfriar el aire va a aumentar la humedad relativa y eso va a ser importante en el próximo tipo de enfriamiento que vamos a ver. Entonces, es exactamente lo mismo, tengo un punto de mi aire de entrada y se va a mover horizontalmente, es decir, a humedad absoluta constante y lo único que va a variar va a ser la temperatura y vamos a llegar al punto 2. Entonces, lo único que hicimos fue enfriar el aire. ¿Y cuál fue la potencia para enfriar este flujo de aire? Pues simplemente es lo mismo, la diferencia de las entalpías por la flujo de masa me da una potencia en watts o en kilowatts. Hay que tener nada más cuidado de cuál es el 1 y el 2 porque nos podría llegar, por ejemplo, aquí nos va a dar una potencia negativa. Entonces, hay que tener cuidado o sea, la potencia negativa quiere decir que le estamos quitando energía al aire, pero obviamente mi batería fría o mi aire acondicionado no va a tener una potencia negativa. En ese sentido, en potencias eléctricas pues no tiene sentido hablar de potencias negativas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. y ahora sí vamos a ver lo que sucede con el enfriamiento real, que va a ser el enfriamiento con condensación. Ahorita regresamos a esta diapositiva, quiero que lo vean en mi imagen. Simplemente quiero que se imaginen lo mismo que les decía hace rato. ¿Qué pasaría si el punto está aquí a la temperatura 1? Hay que tener cuidado aquí que en este caso este eje vertical está un poco inclinado, simplemente hay que saber que si nos movemos a temperatura constante nos vamos a mover un poquito inclinados de manera paralela a este eje. Hay veces que así se representa el diagrama ciclométrico, a veces lo representan totalmente vertical o a veces con el eje vertical un poquito inclinado, pero no afecta realmente. Si estuviera a la temperatura 1 pero mucho más arriba en humedad absoluta y quiero enfriar a la temperatura 2 de manera simple, tengo un problema porque me voy a encontrar arriba de la curva de 100% de humedad relativa y eso no se puede. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en realidad. Entonces lo que va a suceder en realidad pues va a ser esto. Mi aire va a empezar a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse y de pronto va a llegar a la humedad absoluta del 100% y no puede seguirse moviendo, no existe humedad absoluta de... Bueno, sí puede existir un aire súper saturado pero eso es en otras condiciones, eso es en máquinas térmicas. En este, en el aire normal que tenemos ambiental no suele haber humedad de más del 100%, entonces como no hay humedad de más del 100%, lo que va a hacer es que va a empezar a bajar la cantidad de humedad absoluta que tiene el aire y qué le va a pasar a esta humedad absoluta se va a convertir en agua, va a cambiar de vapor a agua y justamente por eso nos vamos a mover sobre esta línea. entonces el aire final que vamos a tener va a estar al 100% de humedad pero pues con una humedad absoluta menor. Entonces justamente lo que vemos aquí es esta imagen que entra el flujo de aire, pasa por la batería fría, pero la batería fría está demasiado fría, entonces va a empezar a haber condensación sobre el elemento de la resistencia de metal de la batería fría y pues simplemente hay que recibir esa condensación. Entonces ya no solamente vamos a tener un flujo de aire que entra y un flujo de aire que sale, sino vamos a tener una masa de agua o de vapor de agua condensado que está saliendo y esa masa va a estar a una cierta temperatura y va a tener una cierta entalpía porque ahora ya no vamos a tener un enfriamiento puro, con puro calor sensible, sino que vamos a combinar el calor sensible y el calor latente. Entonces justamente va a haber una diferencia de entalpía entre el punto uno y el punto dos y una parte de esa diferencia de entalpía va a referirse a un movimiento horizontal. Esa fracción de diferencia de entalpía porque si nos encontramos sobre esta temperatura pero la misma humedad absoluta la entalpía sería mayor que la que vamos a tener en realidad. Esta primera diferencia de entalpía es una entalpía que se ha de ver a la reducción de temperatura entonces es la entalpía sensible pero el restante que vamos a tener de entalpía va a ser absorbido o se va a quedar en el agua. Entonces ese cambio de estado de vapor a agua va a necesitar cierta energía y va a ser esa diferencia de entalpía. Entonces en un enfriamiento con condensación vamos a perder cierta entalpía de manera sensible y vamos a perder cierta entalpía de manera latente. Entonces vamos a tener un concepto que le vamos a llamar la temperatura de fin de proceso. Entonces hemos hablado ya de la temperatura del aire que entra vamos a verlo acá de la temperatura del aire que entra y de la temperatura del aire que sale pero también este pedazo de metal esta resistencia metálica va a tener una temperatura superficial o sea el metal va a estar a cierta temperatura entonces la temperatura de esa batería fría le vamos a llamar la temperatura de fin de proceso o de fin de proceso termodinámico después es TFP esta temperatura de la batería va a ser menor que la temperatura del aire que sale de hecho va a estar aproximadamente por acá porque lo que va a estar sucediendo realmente es una mezcla como si habláramos una mezcla de aire entonces vamos a tener una temperatura alta del aire que entra una temperatura baja de la batería fría y el aire resultante va a estar en un punto intermedio ok entonces la temperatura de la batería fría pues va a estar por acá obviamente no tiene sentido dibujar la temperatura del aire de la batería fría sobre este diagrama porque es un sólido entonces no tiene no es aire húmedo en caso de que entonces podemos calcular la temperatura de fin de proceso si no hay condensación en el enfriamiento tomando en cuenta la temperatura de salida menos la temperatura de entrada entre dos entonces aquí puede ser dos puede ser la temperatura de salida y uno va a ser la temperatura de entrada bueno en el caso en que hubiera condensación la temperatura de fin de proceso va a ser justamente la temperatura de salida del aire en este caso si va a estar a la misma temperatura del aire que sale que este pedazo de metal o que la resistencia que va a estar fría entonces eso se va a deber a este cambio de estado que estamos teniendo que hay una condensación sobre la superficie de nuestra batería fría para poder hacer este cálculo de enfriamiento con condensación simplemente hay que agregar un balance de vapor de masa de agua que va a ser el flujo de masa del aire por la diferencia de las humedades absolutas pero la potencia de la batería fría la vamos a calcular de la misma manera simplemente va a ser la diferencia de entalpías por el flujo de masa entonces obviamente ya dijimos que esta diferencia de entalpías pues va a referir a una entalpía sensible y a una entalpía latente pero eso no es todo o sea resulta que todavía el comportamiento real es diferente cuando yo meto en un ducto de aire mi flujo de aire una parte del flujo de aire va a ser enfriado por la batería fría pero otro porcentaje va a pasar por arriba o va a pasar alrededor y no va a sentirse afectado y va a mantenerse con las mismas condensaciones que tenía el flujo de aire entonces lo único que va a estar sucediendo aquí realmente es que el flujo de salida que ahora le vamos a llamar el flujo 3 va a ser una mezcla de un aire que pasó sin afectarse y de un aire que pasó afectado por la batería fría entonces justamente le llamamos a un factor de bypass o un factor de eficiencia de pues entre más eficiente obviamente pues más flujo de aire pues está afectado por la por la batería fría si es muy poco eficiente pues tenemos nuestra batería fría trabajando pero casi todo el aire se está yendo por arriba y es lo mismo se calcula el flujo de agua y la potencia exactamente igual lo que va a suceder de manera gráfica para poder entenderlo hay que ver el punto 1 y el punto 2 ok el punto 1 si tuviéramos un enfriamiento 100% eficiente con condensación ya dijimos que iríamos el punto 1 enfriándonos hasta alcanzar el 100% de humedad relativa y luego nos vamos sobre la curva de humedad relativa hasta llegar al punto 2 y ese sería el punto final que es el punto de fin de proceso que dijimos que es la temperatura de nuestra batería fría y pues va a ser en este caso pues también la temperatura de salida de nuestro aire pero eso no sucedió porque hubo otra masa de aire que pasó sin ser afectada entonces vamos a hacer dos procesos dos transformaciones del aire el primero fue una transformación de enfriamiento con condensación y el segundo va a ser una mezcla de aire si ustedes recuerdan para mezclar el aire vamos a unir una línea entre el punto 2 y el punto 1 y nuestro aire resultante se va a encontrar en algún punto sobre esta línea en qué punto se va a encontrar va a depender de la eficiencia o del factor de bypass entonces si fuera un 50% eficiente se encontraría justo a la mitad y conforme va aumentando la eficiencia se va encontrando se va acercando al punto 2 que es el punto ideal esta es la manera que se comporta el enfriamiento real el enfriamiento real suele tener condensación y no suele ser 100% eficiente ahora vamos a ver cómo podemos agregarle calor puramente latente a nuestro aire es decir nuestro aire de entrada viene muy seco que es lo que puede suceder por ejemplo esto es lo que va a suceder si yo ok el enfriamiento simple vamos a empezar con el calefacción simple pues simplemente en invierno lo que va a suceder es que hace frío y pues tengo que calentar el aire para sacarlo el enfriamiento simple pues hace calor y quiero enfriar el aire si hace calor y estoy en un lugar muy seco recordemos que al enfriar el aire va a aumentar la humedad relativa entonces si hace calor y a lo mejor la humedad relativa es del 10% enfrío el aire y la humedad relativa resultante es del 40% ya está dentro del rango de 30 a 50% que es el valor adecuado pero ¿qué va a suceder si la humedad relativa es decir o la cantidad de humedad absoluta es muy alta si estoy en un lugar muy cálido no sé si estoy en Chiapas o en Veracruz y hace mucho calor pero ahí una humedad muy alta al enfriar va a haber forzosamente condensación entonces por eso normalmente este tipo de enfriamiento es en lugares secos y este enfriamiento va a ser en lugares húmedos ahora ¿qué va a pasar con la humedificación con vapor? de igual manera como al enfriar el aire aumenta la humedad relativa pues al calentar el aire baja la humedad relativa entonces si hace frío y el aire está afuera a 0 grados por ejemplo y tiene el aire a 0 grados un 50% de humedad relativa que es un porcentaje adecuado pero al calentarlo a 20 grados a lo mejor ahora va a tener un 15% de humedad relativa aumentó su temperatura la humedad absoluta era constante pero la humedad relativa bajó al tener un aire caliente o a temperatura adecuada pero con 15% de humedad relativa no está en las condiciones de confort adecuadas entonces tengo que agregarle vapor o tengo que agregarle humedad absoluta a ese aire para que esté en las condiciones adecuadas y como lo voy a hacer hay varias formas de hacerlo la que vamos a ver ahorita primero va a ser la humedificación con vapor entonces tengo mi aire que está entrando y tengo mi aire que está saliendo y le voy a inyectar vapor a 100 grados centígrados entonces al inyectarle vapor a 100 grados centígrados el vapor inmediatamente se va a integrar al aire y aquí es donde entra el calor latente uno podría pensar así de manera si o sea podríamos llegar a pensar es que el aire está el vapor de agua está a 100 grados entonces el aire que sale va a estar más caliente porque el aire que entra está a 20 grados entonces este va a tener que estar más caliente y no sucede así sino que ese vapor a 100 grados simplemente se va a integrar a la misma temperatura pero lo que va a aumentar va a ser la humedad absoluta donde quedaron esos 100 grados de temperatura que eran mayores pues lo que hay que ver es la entalpía del aire que sale entonces la entalpía del aire que sale va a ser mayor que la entalpía del aire que entra y esa diferencia de entalpía va a ser una diferencia de entalpía debida al vapor de agua entonces hay que tomar en cuenta que la diferencia del vapor de la humedad absoluta va a ser el flujo del vapor de agua entre el flujo de aire y la variación de entalpía pues va a ser el flujo de vapor de agua entre el flujo de vapor de el flujo de vapor de agua entre el flujo de aire multiplicado por la entalpía de vaporización del aire justamente esa energía que se requiere para cambiar de líquido a gaseoso va a ser la diferencia de entalpía que vamos a tener entonces justamente es lo que sucede nos estamos moviendo paralelos a esta línea vertical es decir está aumentando la humedad absoluta pero se está manteniendo constante la humedad la temperatura de bulbo seco pero hay una variación aún así en entalpía y esa variación de entalpía se debe puramente al calor latente y por eso decíamos que los humanos cuando tenemos un MET que equivale a 100 watts una porción de esos 100 watts va a aumentar la temperatura del aire se va a emitir como calor sensible y otra va a ser por la transpiración y por la humedad en la exhalación que va a convertirse en calor sensible no va a aumentar la temperatura del aire pero va a aumentar la humedad absoluta y obviamente al aumentar la humedad absoluta aumenta la humedad relativa ya casi nos desconecta entonces ahorita nos volvemos a conectar muchas veces el vapor de agua no va a estar a 100 grados entonces al estar ligeramente arriba de 100 grados va a haber un ligero incremento en la temperatura pero este ligero incremento en la temperatura lo solemos ignorar entonces solemos decir que la humidificación con vapor es a temperatura constante entonces vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar con la misma contraseña hemos hablado ya de diferentes transformaciones desde las más sencillas que son como la mezcla que va a ser un punto intermedio el resultante la calefacción simple y enfriamiento simple que es un movimiento horizontal a humedad absoluta constante lo que cambia es la temperatura ahora ya vimos el movimiento vertical donde la temperatura es constante pero la humedad absoluta varía y vimos también ya un poco más complejo que era el enfriamiento con condensación y cuando tiene el factor de eficiencia que llegamos a la barra a la línea de 100% de humedad y nos vamos bajando sobre esa línea de 100% de humedad ok vamos a ver va a haber otro tipo de humedificación que se va a llamar la humedificación adiabática donde en vez de inyectarle vapor de agua lo que le vamos a hacer va a ser inyectarle gotas si va a tener como alguien tiene su micrófono abierto no sé si me puede hacer el favor de cerrarlo gracias vamos a inyectar gotas de agua con una aspersor en vez de inyectar vapor lo que va a suceder con eso primero es que hay que tener un separador de gotas porque no todas las gotas se van a incorporar entonces hay que tener también un pequeño tanque de agua abajo que esté recuperando toda esa agua que no se incorporó y lo que va a suceder es que el agua la estamos inyectando en forma líquida aquí ya la estamos inyectando en forma gaseosa el agua tiene que cambiar de estado tiene que esparcirse en el aire y luego cambiar de estado aunque sean gotas muy pequeñas siguen siendo líquido se tiene que cambiar de líquido a vapor y si ustedes recuerdan hay una energía o una entalpía latente de vaporización entonces se requiere energía para hacer ese cambio de líquido a gas entonces lo que va a suceder es que nos vamos a mover sobre una línea de entalpía constante no estamos agregando entalpía porque al agregar vapor de agua le estamos agregando al aire esa energía que tenía el vapor de agua aquí estamos agregando agua líquida entonces no le estamos dando energía extra y lo que ustedes pueden ver ahora es que va a aumentar la cantidad de vapor absoluto pero también lo que va a disminuir va a ser la temperatura del aire y por qué disminuye la temperatura del aire pues como la entalpía se mantiene constante justamente esa energía que requiere el agua para pasar del líquido a gas la va a obtener de la temperatura del aire es parte de la energía de calor sensible se convierte en calor latente y por eso aumenta la humedad y disminuye la temperatura y justamente ese es el principio del enfriamiento evaporativo agregamos agua líquida al aire el agua líquida se evapora y justamente convertimos el calor sensible que es el que más nos afecta en calor latente entonces en un clima muy seco como un desierto que estamos a 40 grados y 10% de humedad convertimos esos 40 grados a 20 grados con 30% de humedad y es algo confortable entonces justamente esa es una de las estrategias de diseño bioclimático que vamos a tener con la humedificación adiabática y la humedificación adiabática de igual manera tiene un porcentaje de eficiencia que es la ecuación que les estoy poniendo aquí si fuera 100% eficiente el resultante sería un 100% de humedad pero como dijimos pues no todas las gotas logran incorporarse y por eso no necesitamos el separador de gotas entonces pues el equivalente va a ser una mezcla entre un aire a 100% de humedad y el aire original y dependiendo del factor de eficiencia pues va a ser en qué punto de esta línea de entalpía constante nos encontramos va alguien no tiene nada duda no bueno entonces va a haber otros tipos de humedificación no lo vamos a estudiar aquí porque tampoco tenemos tanto tiempo para meternos en tantos detalles pero esta humedificación y de hecho se llama adiabática si ustedes recuerdan adiabático era cuando no había entrada de calor no se intercambiaba calor como la entalpía es constante pues es adiabático entonces podemos hacerlo adiabático pero con aire más frío que la temperatura del aire o con aire más caliente y pues eso va a cambiar ligeramente como es el comportamiento de esto pero no lo vamos a ver solo hay que saber que existe y pues también hay como vaporizadores ultrasonicos entonces que justamente separan gotas pero las gotas ya son tan pequeñas que las gotas se convierten en vapor inmediatamente y entonces ya ya no es adiabático le estamos agregando en vez de agregarle calor le estamos agregando trabajo con ese vaporizador ultrasonico y bueno también se preguntarán pues ¿qué sucede con la deshumidificación? ¿qué sucede si el aire está cuando yo tengo 40 grados y 70% de humedad de pronto bajo a 20 grados y hubo condensación entonces tengo 20 grados y 100% de humedad pero el confort va a ser entre 30 y 50% de humedad ¿cómo demonios me deshago de ese 50% de humedad excedente que tengo? una opción hay con sales absorbentes que se hace pasar el aire a través de la sala absorbente pero es muy caro poco eficiente entonces solamente es eficiente cuando tengo humedad relativamente muy bajas es decir que quiero bajar de 10% de humedad a 5% de humedad pero para bajar de 100% a 50% no me sirve entonces aquí hay que tomar el principio de recordar que cuando enfríe el aire aumenta la humedad absoluta y puede haber condensación y cuando calienta el aire baja la humedad absoluta entonces si yo quiero tener tengo aire a 40 grados a 70% de humedad y lo quiero tener a 20 grados a 50% de humedad lo que voy a hacer es que voy a bajar el aire en vez de bajarlo de 40 a 20 grados y que me quede a 100% de humedad de 40 grados lo voy a bajar a 10 grados o a 5 grados y va a tener 5 grados a 100% de humedad con cierta condensación y luego lo recaliento entonces lo recaliento a 20 grados va a bajar la humedad relativa y ahora si va a estar a 30 a 50% de humedad entonces en climas cálidos húmedos normalmente se tiene que enfriar el aire más abajo de la temperatura de confort y luego volverlo a calentar para que tenga una humedad absoluta una humedad relativa adecuada entonces justamente incluso en lugares cálidos se requiere tener cierta batería caliente de calefacción que de inicio no tiene mucho sentido pero cuando ya pensamos que es se requiere esta batería caliente para mantener la humedad relativa adecuada y aquí va a venir un resumen que venía justamente en uno de los diagramas bioclimáticos que vimos en unas clases pasadas pues simplemente nos está diciendo si nos movemos horizontalmente en nuestro diagrama cicrométrico tenemos calefacción sensible o enfriamiento sensible y si nos movemos verticalmente es humedificación o es humedificación el otro que vimos pues fue el enfriamiento evaporativo o la humedificación adiabática y pues van a haber otros tipos de movimientos que son combinaciones de los anteriores o con otras estrategias que mencionamos pero ya no vimos con más detalle ahorita ahora vamos a hablar de las cargas dijimos que yo voy a tener mi aire a una cierta temperatura y que ese aire va a haber un flujo de calor a través de las paredes y ese flujo de calor pues va a intentar subir la temperatura de mi aire justamente esos flujos que van a modificar las características de mi aire les vamos a llamar en el vocabulario de aire acondicional les vamos a llamar cargas entonces vamos a tener cargas desde los muros que entonces los muros van a estar entrando el calor a través de mis muros vamos a tener cargas a través de los puentes térmicos y cargas de habitación entonces justamente las cargas de habitación va a ser el metabolismo de las personas que están dentro de las habitaciones que pues va a también estar aportando humedad que vamos a tener que quitar y va a estar aportando calor sensible que vamos a tener que también quitar pero también la iluminación genera calor entonces esa iluminación hay que considerar las cargas de la iluminación y por eso también vamos a hablar de cuando hablemos del tema de la iluminación porque es importante tener iluminación eficiente para reducir el consumo eléctrico de iluminación pero también reducir el consumo eléctrico de calefacción o de enfriamiento y bueno también todos los equipos nuestras computadoras todos los electrodomésticos generan también cargas latentes y sensibles entonces si entran al Handbook of Fundamentals de la SRAE que también viene en su bibliografía en el capítulo 18 pues vienen unas tablitas que pues tienen diferentes electrodomésticos y cuáles son las cargas que corresponden de diseño justamente estas cargas van a mover el aire de su punto ideal lo van a calentar por lo general y pues lo que tenemos que hacer es tratar o hacer transformaciones del aire para regresarlo a ese punto inicial entonces justamente dijimos la carga sensible pues es un movimiento de calefacción simple a humedad absoluta constante lo único que hacemos es cambiar la temperatura y una carga latente pues lo que va a hacer va a ser mantener la temperatura constante y cambiar la humedad absoluta entonces aquí tienen un resumen de las cargas como más si tenemos el aire que va a salir de mi aire acondicionado y el aire si tiene una carga sensible positiva se calienta carga sensible negativa se enfría carga latente aumenta la humedad y si tiene una carga latente negativa pierde humedad entonces pues para calcular las cargas sensibles pues simplemente es la entalpía por el flujo de aire en caso que sea un movimiento puramente horizontal y la carga latente pues va a ser la entalpía por el flujo de aire o lo podemos ver de acuerdo a la capacidad calorífica y el calor de vaporización latente que aquí tienen las cantidades que también ya les puse esas ecuaciones y esas cantidades en la clase de cicrometría y transferencia de calor entonces justamente todas estas transformaciones del aire se van a llevar a cabo en algo que llamamos la CTA o central de tratamiento de aire justamente va a entrar mi aire a ciertas condiciones y pues lo voy a modificar para que salga a unas condiciones adecuadas este es un esquema típico que fue el que ya les hablé llega el aire caliente y húmedo lo enfrío hay cierta condensación y luego lo vuelvo a calentar para que llegue a una humedad relativa adecuada si le llegara a faltar humedad relativa pues le agrego humedad con vapor o pues de manera adiabática cuando tenemos calefacción o sea cuando simplemente hace frío en el exterior por lo final vamos a eliminar este primer elemento de refrigeración entonces simplemente tengo aire frío y húmedo lo caliento y voy a obtener aire caliente o templado y seco entonces lo que voy a tener que hacer es agregarle humedad para que esté en condiciones adecuadas entonces justamente la central de tratamiento de aire es donde se realizan las operaciones del aire pero pues la configuración que tiene pues puede ser cualquiera o sea puede estar en el orden que sea de acuerdo a lo que se necesite de las condiciones climáticas y específicas de cada edificio pero hay que saber que esa unidad o esa caja negra se va a llamar la central de tratamiento de aire entonces justamente este va a ser el esquema de circulación donde voy a tener el interior o mi habitación y voy a tener mi central de tratamiento de aire entonces lo primero que va a hacer es que va a entrar la central de tratamiento de aire y va a sacar un aire que le va a llamar el aire de salida y ese aire de salida va a recibir cargas sensibles y cargas latentes y se va a convertir en el aire interior y el aire interior es el aire que tiene que estar a las condiciones que queremos a las condiciones de confort para los habitantes del lugar es justamente este aire interior después lo vamos a recircular y en un esquema más básico simplemente lo recirculamos y vuelve a entrar a la central de tratamiento de aire obtenemos el aire de salida el aire de salida recibe las cargas sensibles y cargas latentes y se convierte en el aire interior pero dijimos que tenemos que estar metiendo continuamente aire fresco entonces justamente antes de la central de tratamiento de aire vamos a tener una zona de mezclado que le vamos a llamar pleno ahorita vamos a ver unas fotos o unos diagramas que es donde va a entrar o sea va a entrar el aire del interior y va a entrar el aire del exterior y va a salir un aire mezclado entonces que porcentaje o que proporción va a tener pues va a depender del porcentaje de mezcla y como tiene que haber un balance de materia pues justamente va a haber un porcentaje del aire del interior que se va a expulsar entonces ya que llega aire del interior aire del exterior se mezclan se trata el aire se obtiene el aire de salida el aire de salida recibe la carga sensible y la carga sensible se convierte en el aire del interior que tiene que tener las condiciones que buscamos y después se recircula y se vuelve a mezclar lo que ha sucedido con el COVID es que como queremos evitar que se esté estancando y que se esté concentrando las partículas o los virus en el interior lo que hemos hecho es que en esta zona de mezcla el 100% del aire es del exterior ya no hay recirculación y el 100% del aire del interior se bota se extrae y todo el aire todo el aire de mezcla va a ser aire del exterior obviamente esto es más caro porque ya dijimos tenemos que estar tratando el 100% del aire pero bueno en estas condiciones excepcionales por salud se ha tomado esas medidas no sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento de los esquemas de transformaciones del aire y pues de un esquema básico de circulación no profesor todo bien ok entonces si van a tener que hacer en la serie número 2 algunos ejercicios al respecto de esto esto es algo muy simplificado si se dan cuenta en el interior estamos suponiendo que es hay un comentario en el chat ok todo bien estamos suponiendo que el aire del interior es un reactor de mezcla perfecta entonces que entra el aire que el aire que sale de la central de tratamiento recibe todas las cargas y después se convierte inmediatamente en el aire del interior no es así realmente pero estamos viendo los principios o lo más básico de la climatización entonces ahorita lo que vamos a ver ya es justamente pues todos estos diagramitas teóricos como se aplican en la vida real o los equipos como son en realidad y esto pues iba a ser un poco nada más para que sepan que variedades hay o sea esto no lo tenemos que aplicar esto ya es la selección de equipos y toda la variedad tan impresionante que hay es lo que hacen los ingenieros mecánicos lo primero es que estábamos hablando que tenía que haber un balance de masa entonces que todo lo que entraba tenía que salir y esto es una aproximación únicamente realmente en hidráulica pues sí o sea no puede empezar a acumularse el agua no es que tenga un tanque que pueda acumularse sino pues aumentaría la presión y no puede aumentar la densidad entonces tendríamos ahí un problema en el aire pues sí sí puedo tener un tanque cerrado y que se empiece a acumular el aire lo que va a hacer es que va a aumentar la presión entonces así como yo puedo controlar el flujo de aire la temperatura la humedad la cantidad de dióxido de carbono también puedo controlar la presión del interior de los cuartos entonces puedo hacer que la presión de un cuarto sea diferente a la presión atmosférica y eso qué utilidad va a tener entonces si ustedes si la presión en el interior es mayor que la presión en el exterior el aire tiende a salir el aire del interior va a querer escapar y va a buscar por dónde se puede escapar entonces va a buscar todas las pequeñas filtraciones para estar saliendo continuamente y el aire del exterior no va a poder entrar y por el contrario si la presión en el interior es menor que la presión en el exterior el exterior va a estar empujando continuamente al interior y va a estar intentando meterse para nivelar la presión entonces justamente si la presión en el interior es menor el aire va a estar entrando continuamente entonces esto es muy importante por ejemplo en un baño normalmente ustedes han visto que los baños tienen extractores la función del extractor es que la presión en el interior del baño sea negativa entonces que continuamente esté entrando aire del exterior hacia el interior y por qué queremos que no salga el aire del baño al exterior bueno es para que no el mal olor del baño no se escape a otras habitaciones es justamente queremos que las habitaciones exteriores que no tienen mal olor estén reemplazando el aire del baño que si tiene mal olor y que no suceda al contrario por otro lado vamos a tener en un quirófano en un quirófano es muy importante que sea aséptico este interior es decir que no tenga que el aire sea excepcionalmente limpio no tenga ningún microbio bacteria virus etc pero el aire del exterior pues no podemos asegurar que sea aséptico o sea puede tener problemas de bacterias entonces lo que queremos es que el aire del exterior no entre al interior de nuestro quirófano entonces justamente ponemos una presión mayor en el interior para que el aire esté continuamente escapando al exterior y no tengamos problemas de contaminación del exterior y en los laboratorios también debería suceder eso eso va a suceder si ustedes ven un cuarto que está a mayor presión van a abrir la puerta y van a sentir viento eso quiere decir que el cuarto está a mayor presión y justamente está escapando el aire y está evitándose que se contamine con el aire del interior eso es también algo que hay que controlar lo que podemos hacer simplemente es que entre aire y que no haya salida si está entrando el aire el aire se va acumulando y va a llegar a un punto en el que van a haber fugas cuando la presión sea muy alta el aire va a empezar a salir o bueno no muy alta pero a un nivel a cierto nivel el aire va a empezar a salir por pequeñas ranuras o filtraciones y entonces así estamos manteniendo de cierta forma natural una presión más alta o al contrario puedo tener una salida y que esté extrayendo constantemente el aire y eventualmente el aire va a empezar a entrar por las filtraciones obviamente en un quirófano no se hace eso tiene que haber algo más controlado entonces tenemos un ventilador que va a meter aire y un ventilador que va a extraer aire y entonces simplemente el ventilador mete más aire o tiene más potencia el ventilador de entrada que el ventilador de salida entonces como el ventilador de entrada mete más aire pues se empieza a acumular y hay una presión mayor y por medio de ciertos controles o controladores va variando la velocidad del ventilador de entrada y el ventilador de salida para mantener la presión del interior en un rango adecuado este es el área de control en ingeniería eléctrica y electrónica y es bastante complejo pues obviamente no hay que saber que existe pero no vamos a diseñar ese tipo de situaciones este es bueno justamente esto es lo que ya les platiqué en la presentación anterior y bueno entonces ahora sí vamos a empezar a ver las tecnologías o los equipos que se aplican realmente entonces este es un resumen de lo que vamos a ver en las imágenes entonces ahorita esto se lo voy a ir platicando en las imágenes ya lo pueden leer ustedes después lo primero es aquí hay un error justamente les está hablando de la tonelada de refrigeración pero les está diciendo que una tonelada de refrigeración son 3000 kilowatts no no tampoco 3000 kilowatts es demasiado una tonelada de refrigeración son 3517 watts entonces ahorita que acabe la clase les corrijo esta presentación y le quito el kilo para que sepan que una tonelada de refrigeración son 3517 watts entonces cuando llega un ingeniero mecánico les diga si es que este edificio necesita un equipo de 10 toneladas y no nos está él no se va a referir a un equipo que pese 10 toneladas fuerza ¿no? o que tenga una masa de 10 toneladas él se está refiriendo a un equipo con 10 toneladas una potencia de 10 toneladas de refrigeración entonces hay que saber poder tener cuando estemos diseñando edificios vamos a tener que tratar con diferentes equipos y hay que saber el vocabulario que ellos usan entonces esas toneladas de refrigeración va a ser la potencia que tiene la central de tratamiento de aire o sea la combinación de la batería fría la batería caliente humedificación etcétera y va a tener que estar unida va a tener que estar ligada o sea yo calculo a una temperatura constante cuál es la potencia o el flujo de calor que está habiendo todas las cargas sensibles y latentes y la suma de esas cargas sensibles y latentes cuya unidad va a ser de potencia en watts o kilowatts va a tener que ser la potencia de mi equipo de refrigeración vamos a tener en México por lo general refrigeración que ya vimos que refrigeración realmente si tiene calefacción adentro para tener la humedad relativa adecuada y pues también en muchos otros países es muy común tener una gran variedad de equipos de calefacción aquí es poco común o los que hay pues no están tan desarrollados pero igual vamos a mencionar algunos tipos pero bueno vamos a ver ahorita también los diferentes tipos de de calefacción lo que lo que deben ir por ahí en algún punto de las de las diapositivas no sé en qué parte vienen pero entonces para diseñar el tamaño del sistema lo que vamos a ver va a ser buscar las condiciones climáticas más extremas es decir vamos a buscar la combinación de humedad temperatura más alta donde haga más calor y voy a hacer el balance térmico de mi edificio voy a tener en el exterior esa temperatura extremadamente alta y voy a buscar la temperatura de confort en el interior y veo cuál va a ser el flujo de calor a través de las paredes y voy a ver cuál es la ocupación máxima en esa situación entonces eso me va a dar un flujo una suma de cargas una potencia y ya pues voy a buscar el equipo que corresponda a la cantidad de toneladas de refrigeración y para calefacción es lo inverso busco el par temperatura humedad más bajo posible y me voy a la menor ocupación posible del edificio y ya con eso hago mi balance de energía y escojo mi equipo hay una diferencia de diseño entre el diseño bioclimático y el diseño de aire acondicionado en el diseño de aire acondicionado lo que solemos hacer es buscar los valores extremos y diseñar de acuerdo a esos valores extremos en el diseño bioclimático buscamos los valores promedios por eso hacemos el análisis estadístico de frecuencias y lo graficábamos en este diagrama bioclimático porque queremos que la mayor parte del tiempo la gente se sienta confortable si llega a haber un punto extremo pues va a ser un par de horas en todo el año y no hay tanto problema por el contrario en HVAC lo que queremos es que nuestro equipo aguante incluso en las peores condiciones y por eso diseñamos a las peores condiciones entonces hay que tener en cuenta esas dos diferencias de diseño diseño bioclimático diseñamos con promedios y climatización mecánica diseñamos con valores extremos te vamos a recordar para ver los tipos de equipos brevemente el ciclo de refrigeración que tuvieron que haber visto en la clase de termodinámica pero estoy seguro que casi nadie se acuerda el ciclo de refrigeración lo más importante es que transporta calor de un lado a otro y lo hace a través de o sea inyecta trabajo mecánico y el trabajo mecánico se convierte en calor que se mueve de un lado a otro y el principio fundamental del ciclo de refrigeración va a ser el calor sensible y el calor latente entonces hay que tener muy presente ese concepto entonces yo voy a empezar con un cierto gas a una cierta temperatura y ese gas va a entrar por un compresor que no es más que una bomba centrícola que va a aumentar la densidad del gas cuando aumenta la densidad del gas el gas se va a convertir en un líquido entonces el gas se va a condensar y después ese gas ese líquido ya está condensado lo vamos a pasar por una válvula de constricción y esa válvula de constricción va a justamente cerrar de pronto el flujo y abrirlo súbitamente al abrirse súbitamente baja la presión y el líquido se va a convertir en vapor y ese líquido que se va a convertir en vapor después en el compresor se vuelve a convertir en líquido en la válvula se vuelve a convertir en vapor y etc entonces ¿cómo se da ese cambio de ese flujo de calor? pues hay que recordar que hay una cierta entalpía de vaporización que se necesita energía para hacer ese cambio de estado entonces un líquido cuando se convierte en vapor absorbe energía la absorbe entonces convierte de energía sensible o de calor sensible a calor latente que es justamente lo que vemos en el enfriamiento evaporativo entonces un líquido cuando se vuelve vapor se va a enfriar y por el contrario un gas cuando se convierte en líquido va a liberar calor entonces se va a calentar entonces aquí tenemos un líquido que de pronto al convertirlo en gas va a ser un vapor que va a estar muy 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 frío entonces justamente lo hago pasar a través de un radiador entonces le hago pasar el aire caliente y como el vapor va a estar muy frío el aire caliente le va a entregar mucho calor va a entregar mucho calor y va a empezar a aumentar poco a poco la temperatura de este de este vapor de este de este gas después el gas lo vamos a comprimir lo vamos a convertir en líquido ese gas va a aumentar muchísimo su temperatura y va a ser fácil que un aire a una temperatura no tan baja le quite ese calor a través de un radiador entonces ya que bajo la temperatura del líquido lo volvemos a vaporizar baja mucho su temperatura absorbe calor lo comprimimos aumenta mucho su temperatura y libera calor y así vamos repitiendo continuamente el ciclo lo más importante es justamente ese cambio de calor sensible a calor latente en cambio de estado entonces pues justamente tenemos los diferentes elementos de un equipo de refrigeración vamos a tener la válvula de constricción vamos a tener el compresor y vamos a tener este radiador que quita calor se va a llamar condensador y el radiador donde se absorbe el calor se va a llamar evaporador entonces lo primero que vamos a tener va a ser el equipo típico que todos hemos visto que es el equipo de ventana el aire acondicionado de ventana que hay una parte que está en el interior de la casa o del cuarto y hay otra parte que está en el exterior del cuarto entonces justamente en el interior vamos a tener el condensador y no, no al revés pero en el interior vamos a tener el evaporador y en el exterior vamos a tener el condensador y vamos a tener nuestro compresor y nuestra válvula de expansión que simplemente en el interior entra aire caliente y sale aire frío y en el exterior entra aire fresco y va a salir aire caliente lo único que estamos haciendo es transferir calor del interior hacia el exterior y lo estamos haciendo a través de este ciclo básico de refrigeración estos equipos de ventana son caros bueno no son caros de hecho son baratos perdón son baratos pero son poco eficientes son ruidosos y tienen problemas importantes de condensación pero bueno son los más comunes en muchos lados porque son baratos el siguiente equipo un poco más avanzado es el mini split donde vamos a tener separado dos partes de nuestro equipo de refrigeración aquí realmente vamos a seguir teniendo todo nuestro ciclo de refrigeración pero en vez de tener un flujo de entrada y de salida que va a ser aire va a ser con un refrigerante entonces justamente en el evaporador lo que vamos a enfriar va a ser un líquido refrigerante y vamos a tener unos ductos que van a mover el refrigerante enfriado de aquí a esta otra parte y en esta parte vamos a tener un ventilador que va a pasar el aire a través del refrigerante y el aire se va a enfriar el refrigerante se va a calentar y después regresamos el refrigerante calentado a completar el ciclo de refrigeración donde va a expandirse o donde va a condensarse y luego se va a expandir entonces va a volver a regresar refrigerado y va a volver a enfriar el aire entonces aquí ya no estamos moviendo aire en este ventilador sino lo que estamos moviendo es el refrigerante y por eso el mini split realmente por eso este este elemento del mini split va en el exterior de la casa y este otro elemento va en el interior este equipo es más caro pero es mucho más eficiente y más silencioso después vamos a tener la bomba de calor que la bomba de calor no es nada más que un ciclo de refrigeración invertible entonces supongamos que tenemos aquí el el interior del edificio y aquí tenemos el exterior entonces así como está funcionando esto en el exterior está haciendo frío y en el interior queremos que haga calor entonces lo único que estoy haciendo es transportando el calor del interior al exterior y estoy utilizando como como calefacción pero tiene una válvula de inversión que simplemente lo que va a hacer es invertir el flujo y entonces en verano lo que voy a hacer va a ser quitar calor de aquí y entregarlo acá entonces va a ser calor afuera y frío adentro aquí hay una imagen más clara y simplemente o sea es como un mini split igual pero en el exterior en vez de tener este equipo tenemos un equipo un poquito más grande en invierno entra el aire frío y va a transportar el poco calor que pueda la poca entalpía que pueda tener este aire frío la va a convertir en calor acá y en verano por el contrario vamos a convertir vamos a extraer calor de aquí y lo vamos a enviar para acá y se va a enfriar el aire interior entonces en invierno el calor se mueve de afuera hacia adentro y en verano el calor se mueve de adentro hacia afuera entonces justamente es invertible y por eso las bombas de calor son útiles en lugares donde hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno entonces solamente tengo un equipo que voy invirtiendo de trabajo y también son muy eficientes también son un poco más caras pero bueno cada vez se utilizan más por lo eficientes que son y ahora ya cuando tenemos un sistema HVAC que es un sistema de ventilación centralizado vamos a tener ciertos elementos te vas a tener los ductos obviamente que van a mandar el aire a todos lados del edificio y el retorno y vas a tener termostatos de control y vamos a tener aquí un equipo que va a ser la manejadora de aire que la manejadora de aire no es más que nuestra central de tratamiento de aire se dan cuenta tiene un ventilador y va a tener una batería caliente y una batería fría entonces aquí está pasando por las diferentes etapas que van a acondicionar nuestro aire a las condiciones que queremos simplemente nuestra batería caliente nuestro equipo nuestro pedazo de metal caliente y la batería fría que es nuestro pedazo de metal frío se van a mantener fríos gracias a pues un elemento que va a estar en la azotea que va a ser un compresor que va a estar completando el ciclo de refrigeración y en vez de mover aire del exterior al interior lo que va a mover va a ser un refrigerante y entonces ya el aire del interior se está recirculando y está pasando a través de estas baterías y va a conseguir las condiciones que quiere tener para tener el confort adecuado entonces pues los primeros elementos son los conductos de ventilación que no vamos a ver el diseño pero hay que tomar en cuenta el gasto que va a haber en cada uno el flujo y la fricción que realmente es mecánica de fluidos y como no es compresible en este caso el aire se comporta muy parecido al agua pero al igual que en las redes hidrosanitarias pues hay unos cálculos simplificados para no tener que meterse con esas fórmulas de Colbrook White y etc pues también hay unos cálculos simplificados para los conductos de ventilación y pues claro en cada nivel o sea el conducto de ventilación va a ser bastante complejo va a tener salidas va a haber entradas de recirculación y pues va a haber en cada nivel entonces con software de CAD o software de BIM podemos diseñar y podemos visualizar todo el sistema de ventilación en un edificio de varios pisos es importante de hecho por aquí viene el filtro para mantener la calidad del aire que recirculamos y la calidad del aire que entra necesitamos unos filtros especiales que se dan cuenta del filtro va dando vueltas y vueltas y vueltas para aumentar el área de contacto y pues interceptar la mayor cantidad de partículas posibles y justamente esto es de lo que les hablaba un poco antes que va a ser el pleno o también se llama economizador o mezclador entonces el pleno es justamente el punto donde se va a mezclar el aire de retorno de interior y el aire de entrada entonces de acuerdo a estas pequeñas compuertas a qué tan abiertas está pues va a ser el porcentaje que va a entrar en cada uno ya después del pleno sale el aire mezclado que se va a vamos a permitir el flujo por mediante un ventilador o un soplador y va a pasar a través de nuestra central de tratamiento de aire ya sea la batería caliente o la batería fría cuando dijimos que parte del aire de retorno va a entrar al pleno a mezclarse y parte del aire de retorno se va a extraer y se va a mandar al exterior pero por ejemplo si estamos manteniendo calor en el interior el aire del exterior va a ser frío y cuando yo expulse el aire pues estoy desperdiciando justamente ese calor que tiene el aire que estoy expulsando entonces vamos a pasarlo a través de un equipo que se llama recuperador de calor que va a tener separados por una placa el aire que está saliendo caliente y el aire que está entrando frío entonces el aire caliente que sale le va a pasar el calor al aire frío que entra es parte de esta energía la estoy recuperando y el aire que sale ya no sale tan caliente ya no desperdicio esa energía este elemento puede aumentar mucho la eficiencia de nuestros sistemas de control térmico mecánico y puede hacer que sean más sustentables porque van a consumir menos energía el aire acondicionado entonces cada vez se están empezando a aplicar más estos recuperadores de calor tanto en refrigeración como en calefacción y pues esto nos va a llevar ya cuando tenemos un equipo muy grande vamos a tener nuestra central de tratamiento de aire y nuestro pleno todo integrado en un solo equipo que se va a llamar la manejadora de aire entonces van a verlo en el ámbito de la construcción pues van a escuchar mucho no es que hay que poner la manejadora o de qué tamaño o en dónde va a ir la manejadora entonces la manejadora simplemente va a ser nuestra central de tratamiento de aire y aquí hay un esquema de una manejadora bastante grande pueden aquí ver la escala de una persona donde vamos a tener aire que esté entrando y pasando por un filtro y tenemos aire de retorno entonces parte del aire de retorno en el pleno va a regresar a recircular y parte se va a expulsar pero antes de expulsarse el aire va a pasar por un intercambiador de calor antes de expulsarse totalmente entonces ya después el aire mezclado va a pasar por otro filtro va a pasar por una batería fría va a pasar por algo para desinfección aquí es con rayos ultravioleta y va a pasar por unos filtros humidificación aquí también podría haber una batería caliente que no están poniendo y después se manda por los ductos entonces justamente este es el aire de salida va a recibir las cargas se va a convertir en el aire del interior y el aire del interior hay que regresarlo para que reinicie el ciclo entonces nos va a volver a desconectar nos volvemos a desconectar y nos reconectamos para ya terminar los últimos elementos de la clase entonces les comentaba que ya el elemento de aire condicionado de ventilas de HVAC que incluye todas estas partes que vimos que va a ser el pleno o el mezclador y la central de tratamiento de aire con filtros con baterías calientes y húmedas y frías perdón y humidificación va a ser la manejadora de aire que pueden haber desde manejadoras chiquitas a manejadoras gigantes de acuerdo del tamaño y de la cantidad de toneladas de refrigeración que necesitemos y eso es lo que van a seleccionar los ingenieros mecánicos entonces hay un tipo de manejadoras que se va a llamar RTU o Rooftop Unit unidad de techo que aquí pueden ver una persona para que dan más o menos la escala de tamaño que tienen y pues son muy comunes en ciertos edificios y esto va a ser importante porque hay que diseñar bien el impermeabilizante esta base es especial y bueno estructuralmente van a ser puntos de carga puede ser equipo muy pesado va a ser equipo que tiene vibraciones entonces hay que tener las consideraciones especiales del diseño estructural de estos elementos entonces pues también muchas veces no vamos a dimensionar o escoger el equipo pero nos va a tener que tocar hacer la obra civil de instalación entonces hay que estar familiarizado con las posibles variantes que hay aquí ya hay un equipo bastante más grande con muchísimos ductos de ventilación varias manejadoras en conjunto aquí ya hay unas manejadoras de hecho esto ya no es no es una manejadora como tal porque no es la central de tratamiento de aire dijimos que la manejadora es este elemento y este elemento del compresor que es el equivalente a este elemento del mini split pues no es como tal la manejadora justamente este es el compresor y es lo que va a generar el refrigerante frío para meterlo a la manejadora en el interior y por aquí justamente se ve el compresor entonces hay que tener mucho cuidado con el impermeabilizante y vamos a hablar también de eso en la parte de azoteas verdes y también pues cuando instalamos paneles solares pues esto nos nos afecta en el espacio que tenemos disponibles y en las sombras que puede generar este tipo de equipos ya estas unidades de techo aquí hay una pequeña disección de cómo funcionan y bueno es la misma idea de todo el ciclo termodinámico tenemos el filtro tenemos el compresor tenemos la válvula de expansión lo único que va a hacer va a ser estar circulando el refrigerante para comprimirlo calentarlo expulsar el calor después evaporarlo y mandarlo para que se absorba el calor en el interior dentro de la manejadora de aire y ya regresarlo entonces este es el ciclo termodinámico completo y tiene diferentes componentes de acuerdo al tamaño y a lo que se necesite entonces justamente aquí tenemos cómo está nuestro compresor en el exterior y nuestra manejadora de aire en el interior que va a tener los diferentes componentes de transformaciones del aire cuando ya tenemos un equipo demasiado grande pero así ya industrial o en una plaza muy grande en vez de tener este compresor pequeño porque también esta manejadora de aire pues requiere un cierto compresor para que la batería pueda estar fría ese compresor pues ya no va a ser este equipo pequeño sino que va a ser un chiller es un chiller lo que se encarga es hacer todo el ciclo termodinámico aquí vemos una bomba centrífuga bastante grande que va a comprimir y va a calentar el fluido pero por ahí también debe estar la válvula de expansión que va a evaporarlo y va a generar que baje la temperatura después este ya es un equipo muy grande que genera mucho ruido y muchas vibraciones y puede pesar este si ya como peso como tal no de toneladas de refrigeración pues también tiene varias toneladas y estructuralmente pues va a requerir una loza muy particular cuando dijimos que se comprimía esto necesitamos pasarlo por un un condensador que va a expulsar el calor entonces acá estaba el condensador entraba el aire del exterior y salía el aire caliente y quitaba el calor de esta parte ¿no? y justamente en estas otras rooftop unit aquí está el ventilador del condensador que va a expulsar el calor cuando tenemos un chiller de este tamaño pues ya ¿de dónde demonios expulsamos el calor? entonces lo que vamos a tener va a ser una torre de enfriamiento y la torre de enfriamiento lo que vamos a meter va a ser el agua caliente y vamos a tener unos aspersores vamos a tener un flujo de aire y ese flujo de aire va a intercambiar calor como es opuesto el flujo del agua y del aire pues va a ser más eficiente el intercambio de calor y pues vamos a estar expulsando grandes cantidades de aire caliente después podemos tener estos equipos de torres de enfriamiento como ven ya la pura base que tiene va a requerir un diseño estructural especial y bueno de hecho una torre de enfriamiento a mayor escala es una torre de una central nuclear esas torres de las centrales nucleares son torres de enfriamiento pero ya gigantescas entonces también son importantes como instalaciones en las obras civiles estas torres de enfriamiento cuando nos vamos ahora del otro lado de la calefacción que les digo que no es muy común pero hay que ver igual diferentes equipos aquí lo que estamos teniendo es igual una manejadora de aire ya no se le llama manejadoras de aire ahora se le va a llamar calderas porque lo único que hacen es calentar y a lo mejor agregar humedad entonces aquí esta es caldera porque está quemando algún combustible puede ser leña por ejemplo y está generando tanto aire caliente que va a fluir por aquí y agua caliente entonces tiene un doble propósito de los diferentes servicios de confort hidrotérmico y de agua caliente sanitaria que requerimos para calentar exclusivamente agua pues lo que podemos utilizar para calentar aire pues utilizamos las calderas para calentar agua pues podemos utilizar el boiler que ya todos conocemos que hay diferentes tipos boilers de depósito boilers de paso de rápida recuperación instantáneos o pues los que lleven la materia de energías renovables bueno supongo que esto también se los mencionan en las instalaciones hidrosanitarias supongo que es parte importante de esto como diseñar estos sistemas como seleccionarlos y pues para utilizar energías renovables pues son los calentadores solares también en vez de calentarlo quemando algún combustible con el sol podemos utilizar electricidad y utilizar ese ciclo termodinámico de refrigeración para generar agua caliente con una bomba de calor y esto es muy común por ejemplo en albercas puede generar un ahorro importante contra una caldera que va a ser bastante grande y va a consumir bastante energía entonces también hay que tener ya conocimiento y ojo para saber cuando esto es una rooftop unit de un compresor de aire acondicionado cuando es una bomba de agua la verdad muchos equipos se ven parecidos pero pues poco a poco con la práctica uno va conociendo las diferencias que tiene otro elemento para generar agua caliente va a ser la cogeneración recordemos que hay un tipo de turbinas eléctricas que son turbinas de gas entra aire entra gas hay combustión y el movimiento de la turbina genera electricidad pero vamos a tener una salida de aire y restos de combustión caliente si expulsamos ese aire caliente estamos desperdiciando energía si lo hacemos pasar por un circuito de agua vamos a absorber parte de este calor convirtiéndolo en agua caliente y justamente con degeneración porque generamos tanto electricidad como agua caliente y en grandes industrias sobre todo desde hace una década se volvió muy popular porque tenía varios subsidios y pues aumenta mucho la eficiencia y tenemos grandes equipos que generan electricidad pero aparte van a generar agua caliente entonces también estructuralmente pues esto ya es un diseño industrial muy específico y aquí están los cables eléctricos aparte podemos tener un circuito de calefacción a través de agua donde vamos a tener una caldera o un boiler que nos va a dar agua sanitaria pero también va a tener agua caliente para calefacción entonces vamos a circular va a ser nuestro fluido caloportador en vez del refrigerante entonces circulamos agua caliente el agua caliente va a entrar a un dispositivo de calefacción como un radiador se va a enfriar porque va a entregar calor regresa vuelve a entrar a la caldera se vuelve a calentar y vuelve a entrar a los radiadores pues justamente son los radiadores muy comunes en Europa un poco menos comunes en Estados Unidos y aquí en México es muy raro verlos y es un radiador porque justamente nos va a entregar calor en forma de radiación va a aumentar la temperatura radiante media de la pared y va a incidir en esa simetría que hablamos en el confort térmico hay otro tipo que se sigue más popular se está volviendo más popular aquí porque es muy cómodo que es la calefacción hidrónica se pone una capa de aislante en el suelo se hace pasar esta tubería que va a llevar el agua caliente y después se pone el acabado entonces lo que va a calentar lo va a ser por abajo y va a ser pues mucho más cómodo ese tipo dijimos que una inversión térmica es bastante más cómoda y por eso se permitía hasta una temperatura de 29 grados de suelo cuando tenemos calefacción hidrónica pues justamente este circuito de calefacción pues va a pasar en vez de a través de los radiadores va a pasar a través de la calefacción hidrónica también hay radiadores eléctricos que calientan aceite y pues aumentan la temperatura radiante pero no tienen un circuito de calefacción por agua y bueno también tiene un consumo bastante alto es el problema que tiene y ya por último esto no hay en México no hay en Estados Unidos hay en Canadá y en los países nórdicos de Europa que es calefacción urbana entonces tenemos una central que genera electricidad con cogeneración entonces aparte genera agua caliente y vamos a tener un circuito de agua caliente que le va a entregar agua caliente a todas las casas y edificios entonces voy a tener tanto una red hidráulica de agua potable y una red hidráulica de agua caliente entonces voy a recibir el agua caliente y en vez de tener un boiler en mi casa voy a tener un intercambiador de calor y eso va a calentar el agua en el interior y pues para aplicarlo hay que tener unas tuberías de diámetros importantes y con un aislante bastante grande y que estén enterradas en el interior entonces en lugares como Noruega y Islandia esta es la forma más eficiente en la que se transmite el calor no tienen boilers o calderas en el interior de sus casas y así es como hacen la calefacción por estos circuitos y tienen agua caliente sanitaria entonces también hay una variante que es refrigeración urbana de la cual van a leer en su tarea entonces bueno ahorita nos alcanzó apenas el tiempo no sé si alguien alguien tenga alguna duda bueno si no tienen si no tienen ninguna duda nos veríamos el viernes tengo que hacerles algún comentario del examen número 5 que acaban de hacer pero para no quitarles tiempo y respetar los tiempos se los hago el viernes que nos veamos en la próxima clase entonces pues sería todo por ahora gracias profesor gracias profesor hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos profesor gracias a todos gracias a todos